Ha llegado la hora, que la fantasía sea realidad No perdamos más tiempo, y hazme lo que me decías por celular Quiero ver la que decía que, que se vuelve loca por estar Saboreándome, esta noche de seguro voy a darte Tú, yo, este es el momento de ponerme intenso Tú, yo, sin juntar las ganas con el sentimiento Tú, yo, este es el momento de ponerme intenso Tú, yo, se te acabó la espera, el camasuta y todo lo que quiera Tengo posiciones pa' hacerlo a mi manera, suéltate nena, nena Que te voy a dar candela toda la noche entera Acción, mucha satisfacción, si ella quiere más, más, le voy a dar más, más Acción, mucha satisfacción, si ella quiere más, más, le voy a dar más, más Es que tu cuerpo me llama ya, dice que en mi cama ya, me necesita ya Una llamada a mi celular, diciéndome que quiere más, que necesita más, 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 más Es que tu cuerpo me llama ya, dice que en mi cama ya, me necesita ya Una llamada a mi celular, una llamada a mi celular, diciéndome que quiere más, que necesita más, 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 más Quiero ver la que decía que se vuelve loca por estar Y recordarte que, esta noche de seguro voy a darte Tú, yo, este es el momento de ponerme intenso Tú, yo, sin juntar las ganas con el sentimiento Tú, yo, este es el momento de ponerme intenso Tú, yo, estoy sintiendo como la veo Por tu cuerpo, lentamente Yo me desnizo y te beso Entonces vamos al mambo Que me quiero comer lo que me enseñaste por tango Quitamos los frecitos y ya me estoy desesperando Yo no aguanto más tus sueños, baby, dime cuándo Pa' yo atacarte, besarte, toa Comerte a beso, volverte, toa Pasarte, mamita, petarte, toa Yo lo único que quiero es que me beses ahora Pa' yo atacarte, besarte, toa Comerte a beso, volverte, toa Pasarte, mamita, petarte, toa Yo lo único que quiero es que me beses ahora Es que tu cuerpo me llama ya, dice que en mi cama ya, me necesita ya Una llamada a mi celular diciéndome que quiere más Que necesita más, 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 más Es que tu cuerpo me llama ya, dice que en mi cama ya, me necesita ya Una llamada a mi celular diciéndome que quiere más Que necesita más, 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 más Tony G Quiero ver la que decían que Que si vuelves loca por estar Saboreándome Esta noche de seguro voy a darte Tú, yo, este es el que me dice Tony, por el parrujo, los de la NASA Un psicólogo, miren Sin ganas, ganas con el sentimiento Tú, yo, nos hacemos estas ganas y esta sed Tú, yo, dándonos placer Bebé, esto es sencillo Si él no te atiende y no te hace caso Aquí estamos nosotros para trabajarte como te merece Farruko, Ken y Tony Los que están controlando el movimiento Mucho dinero, cash Como dice Pablo Escobar Todos los diáticos incluidos Muchachos, recojan Que ustedes no están en esta liga